Porque hoy nos van a llevar como ovejas en ganado De un lado a otro ¡Hola, comediajeros! Bienvenidos un día más A este nuestro canal Bienvenido a este día lluvioso No mucho, no es... Está lloviendo No es demasiado molesto, pero llueve Bueno, hoy va a ser un día diferente Porque hoy nos van a llevar como ovejas en ganado De un lado a otro Esas cosas que a nosotros generalmente no nos gustan Pues hoy vamos a hacer ¿Por qué? Os preguntaréis Pues porque hay muchos sitios maldanes en Nueva York Que están muy lejos unos de otros Y entonces a veces es guay y es bien que te lleven Así que hoy vamos a hacer el tour de contrastes de Nueva York Que es como un típico Sí, a ver, hemos oído desde que está súper bien que es la leche Ah, que es una mierda Entonces vamos a ver cuál es nuestra experiencia y os lo contaremos Como siempre, lo hemos cogido en Civitatis Estará el link ahí abajo Que es la empresa que nosotros siempre usamos cuando hacemos estas cosas Aunque sean pocas veces, pero siempre con Civitatis o con Get Your Guide Así que eso es un tour que dura toda la mañana entera Es en español Vale unos 43 euros por persona Hay cuatro puntos de recogida Son cuatro hoteles distintos Entonces vosotros tenéis que decir dónde queréis que recojan Nosotros estamos andando al sitio al que queremos Al hotel que hemos marcado como punto de recogida Se llevan a todos los sitios, se cuentan en la película Y luego por la tarde Te cuentan sus movidas Y luego a la hora de comer Pues te sueltan en Chinatown Y te buscas la vida Pues eso, unas seis horas de excursión Si venís justitos de tiempo a Nueva York Es como una buena opción Porque veis Harlem, veis el Bronx, veis una parte de Queens Veis Brooklyn Veis muchos sitios en poco tiempo Entonces para aprovechar el viaje Si venís pocos días, está muy bien Sí, o incluso si os da cosa ir a ciertas zonas Porque, oye, es comprensible que haya gente Que sin conocer Nueva York Pues no se atreva a meterse en el Bronx Por sí solo, ¿no? Esta es una buena opción Porque os van a llevar a los sitios chulos Dentro de cada barrio De todas maneras, ya os decimos Ahora lo vamos a hacer Y os contaremos luego Si merece la pena o no Porque igual os decimos luego Oye, no, es una mierda Mejor que no lo hagáis Pues eso, que no sabemos muy bien cómo es Así que os iremos contando Bueno, estamos en el Bronx Ya hemos pasado por la zona de Harlem Que nos ha estado explicando un poco Un poco de historia del barrio y tal Y bueno, hemos venido hasta el Bronx Donde el estadio de los Yankees De los Yankees Y bueno, ¿qué te está pareciendo por ahora? Porque lo tengo que decir yo primero No, a ver, ¿qué te está pareciendo a ti? Yo tengo opinión ya Yo creo que, a ver, está siendo interesante Lo malo es que no estamos parando, ¿no? Hasta aquí no hemos parado en todo Harlem Lo hemos recorrido en coche Para parar un puto estadio Eso es interesante porque nos está contando Sí, nos está contando un montón de historia Eso mola mucho Pero eso, quizá falta el parar El hacer más paradas Si es que en Harlem, por ejemplo, no hemos parado absolutamente nada Claro, nos ha ido contando un poco la historia Pero sin parar Ahí pierde un poco de gracia, ¿no? Vamos a ver, acabamos de empezar En realidad, todavía queda mucho Mucha excursión Así que eso, vamos a seguir a ver ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va la excursión? Bueno, pues yo estoy flipando Porque estamos en el Bronx Y el conductor, el guía Pues nos ha ofrecido ir a hacer pis y tal Y nos ha llevado a una tienda Que es como un... Pues como un todo a 100 Pero en plan que tiene cosas de limpieza Y todo es como un mini supermercado Que debe ser de algún amigo suyo O están acostumbrados ya No, 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 no Que cuando ha entrado el celular En plan de... ¡Ey, no sé qué! No, digo que tienen que conocerle todos los días Pero bueno, entiendo que nos llevará allí Porque conoce a la gente Sí, sí, claro Y al fondo Tiene un baño en plan No sé, es muy gracioso todo Muy auténtico Muy de contrastes Y eso, estamos ahora en el Bronx Justo enfrente del graffiti De un subrapero super conocido Que murió muy joven Big Pun Big Pun Ni idea Que yo tampoco lo conocía La primera vez que es Y eso, murió muy joven De un ataque al corazón Con 29 años Porque pesaba más de 300 kilos Y nada Las hamburguesas del zigzag Que son malísimas ¿Qué es eso? Bueno, ahora ha parado de llover Se está mejor A ver Ahora el resto que queda Pero la verdad es que Como me cuenta toda la historia Mola La verdad es que el guía Un 10 Sí Pero sí que es verdad Que es un poco rollo No poder Sí, no poder parar en más sitios Yo creo que tampoco es que hay mucho Donde parar En realidad Estamos en un barrio obrero No, pero hemos visto un mural Conovago y tal Sí, ese es el único así Que me hubiese gustado parar No hemos podido parar Porque por lo visto No se puede merodear Las escuelas públicas En plan Gente que no es de la escuela Pero sí Es una lástima No poder parar más Pero el guía La verdad es que lo cuenta Súper guay Sí, está contando todo Cosas súper interesantes Me está gustando más que antes Lo único eso Que a ver si podemos parar En más sitios Y ver más cosillas Más tranquilamente Me está gustando más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este bicho que tenemos aquí, este parque es conocido por esa bola, esta y por el ovni que veremos ahora después. Que seguro que si sois fans de, bueno fans, si habéis visto Men in Black seguro que os suena de algo, ¿no? La bola esta es muchísimo más grande de lo que yo me imaginaba. Es gigantesca. Yo pensaba también que era más pequeñita y es enorme. ¿Cuánto ha dicho? 40 metros. 43 metros, sí. Pues imaginaos. Vale, y para hacer un poco a modo de resumen, antes de que se nos olvide, bueno, en el barrio de Bronx ha habido zonas en las que no hemos parado porque se consideran ciertamente peligrosas. Son peligrosas. Nos ha contado que hace unas semanas a un compañero suyo del guía, vamos, le tiraron un candado y le rompieron la luna del coche, o sea que sí que hay zonas conflictivas. Sí, hay zonas conflictivas que pasan por alto. Sobre todo por las noches, ¿vale? Son más conflictivas por las noches, pero bueno. De hecho, bueno, nos han estado dando datos y es flipante, o sea, en plan... Hubo una época en la que en el Bronx morían, bueno, morían no, morían asesinadas entre 6 y 7 personas al día. Sí, ahora dicen que había bajado y bueno, quedan 2 o 3. Y nada, eso, pues en el Bronx hemos visto varios grafitis, en honor sobre todo a gente que ha muerto en condiciones regulares. Y nada, ahora de eso, estamos en Queens, antes de venir al parque este hemos pasado por Malva, que es un barrio de residencias. Sí, es un barrio de ricachones. Que es como el Beverly Hills de Nueva York. Bueno, no sé si tanto, ¿no? Porque tampoco era como Beverly Hills, eran las casas, eran mucho más bestias. No hay tanta mansión, pero bueno, sí que... Son casas grandes, alineradas. Sí, que por lo que se ve, además, les han obligado a que ahora en estos tours que se hacen no se puede parar. Pueden pasar por ahí con el coche, contarnos la historia, pero los vecinos solicitaron al ayuntamiento que no fueran los turistas a pararse allí. Y entonces ahora tienen prohibido pararse. Pero bueno, tampoco hay mucho que ver, se puede ver desde el coche sin problema. Y después de Malva hemos visto el estadio de los Mets y también está aquí el recinto del US Open. Sí, que lo tenemos justo ahí. ¿Qué es eso? Es donde se juega el Open de Estados Unidos. Enfrente de la bola este tenéis también el Queen's Museum, el Museo de Queens, que fue en su momento sede de Naciones Unidas. Y que ahora está bastante desangelado, la verdad. Sí, está aquí como en medio de la nada. Sí, está en mitad de la nada, se ve muy poquita gente, no sé si... Miraremos y os contaremos. Miraremos, en el blog tendréis todas esas cosas también. ¡Gracias! Ya hemos terminado el tour. Llevamos un rato debatiendo si podemos definirlo como algo recomendable o no. El Guía Encantador ha estado todo el tiempo hablando, no se ha callado en ningún momento. Es decir, en plan positivo, ¿no? Pues nos ha estado contando un montón de cosas, de información sobre todos los barrios que hemos estado. Eso, genial. Un 10, de verdad. Tema de excursión. Se para en pocos sitios. Se para, hemos parado 5 o 6 sitios como mucho. La mayoría de pararte, hacer la foto e irte. No, de pararte y que te den 15 minutillos en 3. Y de los 3, probablemente solo uno merezca la pena pararse 15 minutillos. Por ahí, pues bueno, un poco así, un poco blue, ¿no? El que no, eso. A ver, es que al final, que esto te guste o no te guste, depende mucho del tipo de viajero que seas. Y del tipo de viaje que estés acostumbrado a hacer. Que nos lleven así de un lado para otro y sobre todo... O sea, porque para nosotros el único aporte tal, más allá de lo que podríamos haber hecho nosotros por nuestra cuenta, es que hemos ido al Bronx, que probablemente no habríamos ido por nuestra cuenta. Y que nos han contado un huevo de cosas interesantes. Que hemos aprendido un montón de cosas. El resto. El resto, pues eso. Es decir, si queréis ver en una mañana los barrios así, aledaños a Manhattan, porque no tenéis más tiempo, pues es buena opción por eso. Porque es la única forma que tenéis de media mañana ver el Bronx, el barrio de los judíos ortodoxos... Sí, porque es que al final, excepto Williamsburg, el resto de sitios que vais a ver no son súper imprescindibles de Nueva York. Son barrios de obreros, de gente... Lo que merece la pena ver, por ver un poco cómo es el día a día y tal, pero que realmente si venís sin tiempo hasta Nueva York no hace falta. Y lo que merece la pena de esos barrios quizás sea la historia de esos barrios y si vais por vuestra cuenta, pues eso lo perdéis, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que está bien. En el sentido de ir y ver cosas, pues no, no vais a ver muchas cosas, la verdad. Vais a ver cuatro murales, vais a ver una comisaría policía, vais a ver el estadio de los Mets y de los Yankees y poco más. Además, si tenéis la mala suerte, como estoy nosotros, de que llueve y se pañan los cristales, pues es un poco más coñazo. Ya decimos, depende mucho del tipo de turismo que queráis y, oye, si sois o queréis recomendárselo a alguien que es así más mayor, que no se desenvuelve demasiado bien en ciudades como esta y tal, pues para ese tipo de gente es muy buena opción. Si sois de los que coge cualquier metro y acaba en cualquier sitio sin importarle y tal y cual, y tenéis tiempo, pues no os hace falta. Así que eso ya lo dejamos para vosotros. Vamos a reposar la opinión y probablemente cuando subamos este vídeo hayamos escrito un post con todo el contenido en la web en el que habrá una... En el que diremos si merece o no merece la pena después de darle unas pocas vueltas más. Sí, hay que reposarlo. Gracias. Gracias.